¡Suscríbete al canal! 21 de noviembre del 2019 y esto es ExpoMoto en su edición número 20, 20 años cumple este magno salón de exhibiciones y de encuentro con motoclubs y motociclistas independientes, así es como quedó la sala Maya 1 y 2. De aquel lado como les decía el día de ayer están las motos chinas y bueno como les decía atrás de donde está Indian que ayer estábamos en ese lugar como bar, atrás de eso justamente atrás está la entrada para la otra zona que da hacia el Pepsi Center y hacia el escenario mayor. Vamos a ver como quedaron las motos antiguas. Y así es como quedaron acomodadas las motos antiguas, esta es la alfombra roja del museo en el World Trade Center. Así es como quedaron acomodadas las motos. Recuerden que el día de ayer andábamos muy apurados, pero vean como los caballeros al final de cuentas junto con Claudia y Raúl dejaron acomodadas las motocicletas, joyas que vuelven a brillar. Esto es el museo de la moto, en Expo Moto 2019. La invitación se hizo desde el día de ayer y vean, es una preciosidad. Para mí, mi favorita, obviamente es una Yamaha V-Max 1980. Seis, un recuerdo. Otra joya que podrá volver a brillar en un año más o menos. Otra joya que podrá volver a brillar en un año más o menos. Pues estamos viendo aquí los preparativos para entregar los primeros lugares de las mejores motocicletas antiguas. Además de la presentación del libro de los 20 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, bienvenidos sean todos a Expo Moto 2019 en el vigésimo aniversario, 20 años siendo el salón de la motocicleta número uno de todo México. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Queremos dar las gracias a todos los invitados, a los patrocinadores que están esta noche con todos vosotros. Y vamos a nombrar a todas las patrocinadores que están como patrocinadores de este año. Un agradecimiento especial a Itálica, Vento, Motociclo, Revista 400, Revista Moto y Revista Boxer. Patrocinadores de Motocicleta, Patrocinadores de Motocicleta también, muchísimas gracias a Itálica, Tequila Siete Leguas, Prisa, Gabi Pérez Diseño y Alta Costura, Moon Abril Lingeri y Carelli Herrera. Así que para dar inicio a este vigésimo aniversario, me voy a tomar una maleta acá de llamar a nuestro director general de Expo Moto, Francisco Higardó. Francisco, bienvenido a nuestro honorio. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto ver con todas estas caras conocidas desde tantos años. Tengo hecho buenas amistades. Ahorita vienen. Gracias a mi familia también por estar aquí. Obviamente me entiendo el desorden, como siempre. Bueno, pues nunca sé por dónde empezar ahora, en 20 años, yo creo que empezaría por el principio. Primero quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que son el motor de este tipo de eventos. Quiero decir también que no hay cosa más bonita de este mundo que algunos amigos tienen una sorpresa. Gracias a nuestra familia mazantreca por haberse dejado venir. Desde África directamente. Gracias. Lo aprecio mucho de veras. Bueno, pues, ¿qué decir después de 20 años en este recinto? Dice a platicar cómo nació todo esto. Nunca lo he platicado aquí en este foro. Siempre platicamos de otras cosas. Pero todo nació en mi oficina, en Mazatlán. Una plática entre amigos con un gran motociclista, gran amigo. Hermes Escobar Aspingualpe, platicando de motos. Yo le he estado en los trabajadores de publicidad. Platicábamos sobre la semana de Daytona. Lo que generaba en Miami. En la turística, en fin. Creo que yo me tocó ir una vez y me tuve que hospedar en Orlando. A raíz de que no había ninguna habitación disponible en Daytona. Y nosotros viviendo en Mazatlán, en un lugar turístico bellísimo. En Sinaloa tiene mucho que ofrecer. Gente trabajadora, gente emprendedora. Pesa mucho más lo bueno que lo que se llama Sinaloa. La verdad es que es un estado que le da de comer a Estados Unidos. Con todo lo que se produce ahí. La agricultura, pesca, ganadería, tipo. Y en ese gran estado, que tengo la cultura radical en Mazatlán de hace tantos años. Se nos ocurrió la idea de hacer la Semana del Amor. Eso fue en 1995. Cuando empecé yo a trabajar en el 96, llevamos a cabo la primera Semana del Amor. Porque fue un evento chico, muy bonito. Cuando la Marina Mazatlán estaba en la obra. Y fue un evento que, la verdad, el primero que acogió a todas las marcas, a todas las filosofías y culturas del motociclismo. En la República había habido convenciones de clubes o convenciones de marcas. Pero fue el primer evento, fue de las primeras rodadas que hicimos por el malecón. Todavía esa rodada llevamos a la Marina Mazatlán. De ahí en adelante trabajamos. Y prácticamente toda la oportunidad de tener todas las marcas en ese tiempo. Era un mercado totalmente diferente. Muy, muy diferente al que tenemos ahora. Y ese evento detonó el motociclismo en el Magío. Porque fue gente de Guadalajara, hicieron uno ahí. Fueron los de Culiacán. Y empezaron a generarse concentraciones en varias partes de la República. Y empezó a detonar el motociclismo. Pasaron los años y conocí a una persona que me hizo una invitación. Que por ahí está, se puede parar, Javier Silvete. Que aquí no veo paga, Javier. Bueno, Javier fue el causante. El inicio que estuvió hacia este recinto. Es también monociclista. Javier me hizo una invitación y cuando dijo, ¿cuánto le he estado? El plano, vamos. Dijo, bueno, vamos a hacer una sinergia. Hicimos una sociedad. Él representaba en ese época como gerente y director. Director general, no del recinto, sino de la torre, del estacionamiento y prácticamente todo el complejo. Gente muy visionaria, muy capaz. Estoy muy agradecido. Hicimos una gran amistad. Y empezamos a la primera expomoto. Se dio a cabo hace 20 ediciones. Y de ahí por adelante. En el 2008 me topé con una sorpresa. Porque generalmente cuando yo iba al baño, yo iba a su baño, allá a su vecina. Y un día llego y las vecinas me dicen, ¿verdad? ¿A quién buscan? Y había cambiado la administración. Javier había tenido su cordial de trabajo. Cambió de manos el recinto. Y pues sí me topé con otro reto más. Más así, o sea, seguimos adelante. Y poco a poco fui conociendo gente muy valiosa. Que da mucho gusto conocer a gente que siente la empresa como suya. Que parece que la empresa es suya. Como Melchor Sandoval. Como Polet Tejeda. Como Julio. En fin, todo este gran equipo de World Trade Center. Que me siguió apoyando. Alejandro Gaparra. Ed Kelly. Y sobre todo, Don Justino Hirsch. Que es una gran persona conmigo. Y me ha apoyado para seguir adelante y llegar hasta esas alturas. Bueno, como cada año nos rompemos la cabeza. En Kelly vamos a dar un pequeño obsequio a cada expositor. O gente que nos favorece con su presencia. En el décimo aniversario recuerdo que hicimos una caja de tequila con la imagen de Pedro Infante. Que Lupita, su hija, nos hizo el favor de prestarnos la imagen. Y la foto original de la película a toda máquina. Hizo las fornituras de Pedro Infante. Y fue un gran evento, el décimo aniversario dedicado a Pedro Infante. Y de ahí, bueno, desde un inicio hemos tenido tres reconocimientos muy importantes. Uno es el personaje del año. Otro es el empresario del año que no necesariamente es del gran corporativo. Sino es el empresario que empezó desde abajo, que luchó, que arriesgó su capital. Y que generó una gran fuente, número de fuentes de empleo en el mundo del motociclismo. Y no ha empujado. Y otro es el deportista del año. Tuvimos la pista de exhibición hace tiempo que afortunadamente y desafortunadamente ya no existe. Porque ahora ha abarcado toda la área comercial. Y esto se ha vuelto una plataforma más de negocios que de entretenimiento. Pero en esa pista nacieron grandes pilotos. Hicimos de las presentaciones, de las primeras presentaciones de Trial. Con Bernad Lavicia hace miles de años. Y traíamos Stones de Miami, de los Stone Wars de Miami. Como Jason Britto. Erick Wanchel, grandes personalidades Alex Flores. Y había muchachitos que se les callaron viendo los actuar. Esos muchachitos están presentes ahora como campeones nacionales. Raúl Falomir por allá anda. El Pablota está en Estados Unidos porque tienen novedad. Johan Ungaray tenía que salir desde el baño. Hicimos una rampa hechiza. Nuestro límite fue el techo del World Race Center. Porque Johan volaba cuando era un niño sin equipos de seguridad como los que hay ahora. Y actualmente está en las grandes líneas mundiales de freestyle. Y como ellos, los grandes escuadrones acrópicos. Tenían presencia aquí. Hicimos carreras de supermoto. En fin, se impulsaron varias modalidades que incluso no eran muy conocidas aquí en México. Entonces, pensando en qué hacíamos. El decimo quinto aniversario hicimos otra caja de tequila. Con mi tequila favorito, que es Siete Leguas, como ya han dado. Raúl por Siete Leguas. Una caja conmemorativa. Y ahora llegando al 20 aniversario, no sé qué, nosotros, una vez que íbamos a regalar acá. Y a alguien se le ocurrió la brillantía de hacer un libro. Y, pues, nos sacamos la prima del tigre. Empezamos a trabajar en la elevación de un libro y pusimos a champear a mí de un mundo. Y quisiera presentarlo ahora. Y para ello quiero invitar primero al equipo que colaboró. El gran equipo que por mes comoto. Y las voy a nombrar por orden de escritorio. Porque a esta altura nunca me acuerdo. Cuando les voy a mandar un correo pienso. En el escritorio está Susana Rueda. Y luego en el punto está Gladys Macías. Luego en el otro escritorio está Andrea Rodríguez. Y en el escritorio de allá está Paulina Rodríguez. Y en el punto está Elizabeth Cristina Márquez. Ellas hacen todo este evento. Todo lo que ven, ellas lo hacen. No solamente lo hacen, sino que semanalmente hacen una revista virtual. En la oficina hay apuestas. ¿Quién va a ganar en MotoGP? ¿Quién va a correr en la Isla de Man? ¿En Superbike? En fin. Y ellas colaboraron tremendamente. Obviamente parece que se estaba un gran editor. Entonces acudí a un gran amigo también. Chilango Renegado. Que se va a venir a Mastelar hace muchos años. Que por cierto acaba de ganar el premio nacional de la Cámara Editorial. Con el mejor libro de arte en México. Con su libro de Veracruz. Que invitar a Mauricio de la Cruz. Que fue el editor de este libro. Y también Antonio Martínez Barroso. Gracias. Que fue el impresor. Que nos dio un gran apoyo. Quiero decir que el principal activo que he tenido yo en esto. Ha sido el poder haber conocido. Y el tener en estrechar la mano personalidades fuera de sí. Los motociclistas definitivamente son personas especiales. En este foro hemos tenido la presencia de personalidades que hemos querido muchísimo. Desgraciadamente ya no están con nosotros. Como don Jorge Cojú. Quiero agradecer la presencia de su esposa Ariel. Yo soy el de Cojú. Su esposo fue de las personas más queridas de todo el medio de los motociclistas. Señora cruista. Miembro honorario de la Cruz Roja en Suiza. En fin. Su labor fue increíble. No sé si los de mi generación recuerdan. Central de Motos. Con la marca Triunf. En fin. Señor Ariel. Un gusto. Y muchas gracias por su apoyo. La puse a trabajar buscando en cajas, fotos. Nos comunicó con la comunidad judía para recabar material. El club de Monsantiguas. El Muriel Müller. En fin. Todas las judías consiguiendo fotografías. Que todos estos personajes que tuvieron un reconocimiento aquí. Que desgraciadamente algunos de ellos ya no están con nosotros. Por ejemplo, Remo Becky. Remo Becky. Lo contactamos a su nieta por Facebook. Y no quería venir. ¿Alguien sabe quién era Remo Becky? Todos rodamos en una carabela. En el libro. Todos dicen. Inicie de niño en una carabela. Como lo hice yo también. Remo Becky lo tuvimos a los 83 años. Falleció el tiempo después. Herman Roald. Lo tuvimos aquí a los 91 años. Cuando su papá trajo en el de Roma, México. Desde la gente ya tenía fallección. Hicimos un reconocimiento. Y también a partir del campo agradezco la presencia de Juan Pablo Zunieto. Que también está aquí. Don Jesús Ganán. Personaje increíble. Que formó los escuadrones. De la Confederación Internacional de Policías de Caminos. Que siempre estaba presente aquí con las acrobacias. También desgraciadamente ya falleció. Como muchos otros que han fincado la historia del mochiclismo. Y muchas gracias a todos ellos. Emporquistas, empresarios y personajes. Que han dejado la huella profunda. Y con esto hemos hecho una recopilación. No pretendimos escribirle esto del mochiclismo. Porque hubiera necesitado muchísimas páginas. Y mencionar a muchas personas que tendrían que estar ahí. Es simplemente una recopilación. De lo que es la historia de Xcomoto en estos 20 años. O si voy a leer para no pasarme del tiempo. Ser editor me ha dado la oportunidad de conocer. Aunque es un poco de muchas cosas. En esta ocasión he tenido la oportunidad de hacer un recorrido. Por un mundo que siempre me ha llamado mucho la atención. El mochiclismo. Visto como deporte. Visto como afición. Visto como una industria. Como un medio de transporte. Herramienta de trabajo. O visto como una opción para la movilidad. El motociclismo. Ustedes, porque yo lo saben. Es un mundo fascinante. Basta escuchar. El motor de una motocicleta. Verla destilar con soltura y poder por las calles. Asombrarse frente al diseño e innovación de los nuevos modelos y sus accesorios. O echar un vistazo atrás. O echar un vistazo atrás. Para fusionarse con las motocicletas de principios del siglo pasado. Para quedar completamente en mirada. Y es en este libro lo que presentamos. Yo sí creo, Francisco, que estamos presentando una historia del motociclismo en México. Y creo también que es una de las historias más completas que se han documentado. Esta historia está escrita desde la perspectiva. De personajes que han hecho posible que esta industria crezca y se desarrolle en el país. Está hecha desde las marcas que han venido a satisfacer los gustos y las necesidades de los motociclistas mexicanos. Esta historia está hecha desde la perspectiva de los campeones que representan a nuestro país en las pistas del mundo. En fin, es una historia hecha desde las perspectivas de quienes aman el mundo de la moto. Y entre quienes aman el mundo de la moto, quiero agradecer y felicitar a Francisco. A Francisco Igarcúa por la pasión con que vive el motociclismo. Por la gran ilusión, trabajo, recursos, talentos que ha dedicado a este libro. Y por la gran pasión con que hace más de 25 años, se ha dedicado a fomentar el uso de la motocicleta. Primero, en la semana de la moto en Mazatlán, siendo un pionero de las grandes dos situaciones de motociclistas. Y posteriormente, con este magnífico evento, sin precedentes y además inigualable, que es el Expomoto, con su iglesia sin medición. También quiero dar una palabra de agradecimiento muy especial y felicitar a todo el equipo del Expomoto que se acaba de bajar. A Gladys, a Macías, a Cristina Márquez, a Andrea Osuna, a Paulina Rodríguez y Susana Rueda. Que se dieron a la tarea, como decía Francisco, de investigar, escribir, documentar, ilustrar, hacer en mil llamadas para encontrar fotografías. Digo, a manera de adjeto, que se leen un grupo del script, pero el chofer de Expomoto aquí en México, estaba con un escáner en su picuela, viendo casa por casa, casa de algunos de ustedes a Reino, a buscar fotografías históricas para poderlas digitalizar y poderlas publicar en el libro. Y toda esta tarea está coordinada por este grupo de muchachas, que, la verdad, las cosas tienen todas las cualidades, no solamente para organizar este evento, sino para participar en cualquier casa de ingeniería. También quiero dar un especial agradecimiento a un hombre de motocicleta, a Antonio García Barroso, que es el presidente de SPI, de Servicios Profesionales de Impresión, y a todo su equipo, por interesarse en este libro, y participar no solo como impresor, sino como editor del mismo. Un libro es muy difícil de elaborar, pero conseguir quien se sume y quien inventa recursos es más difícil. Muchas gracias, Antonio. Y además, como dice Antonio, como bien dice Antonio, un libro impreso es perenso. Un libro impreso permanece, no se borra, es un testimonio para la vida. Finalmente, también una palabra gratis para los patrocinadores del libro, Banco Astech y Goal Prey Center, que sin duda han sido indispensables para esta edición, y además grandes amigos de muchos años de este mundo. Bueno, quiero terminar estas palabras con un comentario que es otro personaje muy importante en esta historia. Mónica, la esposa de Francisco, refiriéndose al libro y refiriéndose al libro y resumiendo más que su contenido, su significado. Y ella me escribió un escrito y decía, ya vi el libro, está precioso, elegante y emotivo, muy fino en cada detalle y cuidado. Increíble tener en mis manos un relato de por donde he viajado durante 25 años. Porque aunque el expomoto cumple 20, se suman los de la semana de la moto, en Mazatlan, más el año previo de sus preparaciones. Y concluye, sentí una gama de sensaciones, de emociones y recuerdos intensos. Como cuando ves estas fotos de un viaje y lo vuelves a vivir. Y pues este viaje ha sido toda una aventura. De largos trayectos, itinerarios inciertos y arriesgados, recorridos todoterreno, pero siempre con la seguridad de saber cuál sería el destino final. Y sobre todo, sabiendo que pasara lo que pasara, en el viaje estaríamos juntos. Esto lo escribió Mónica para Francisco. Muchas gracias, Fabricio de Corazón. Vamos a continuar con el programa, pero hay que organizar el programa, que lo vamos a hacer a continuación. Porque voy a invitar a todo el equipo, organizador de expomoto, que son tus manos derechas, porque te vamos a explicar nuestro conocimiento. Gracias. 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 El corazón. Y agradezco también a mi familia, Mónica, que se ha faltado 25 años. Y Ximena y Emilia, que han sido parte del equipo también. Gracias. Bueno, Francisco, me tocó darte unas palabras. Primero que nada, muchas felicidades. Sabemos el esfuerzo que haces año con año y día con día para lograr todo esto y tener a todas las personas que significan tanto para ti. A nombre del Comité Organizador de Excomoto, que tenemos este reconocimiento que me gustaría ver. Son pequeñas palabras, pero muy significativas. Al señor Francisco Gartúa Araiza, quien tuvo la visión de crear Excomoto como una plataforma que impulsara y solidificara la industria del motociclismo en México. Nuestra admiración y reconocimiento en su mente visión, que de manera interrumpida ha dejado un gran legado en la excelencia. Un aplauso para Francisco, por favor. Ahí está. Muchísimas felicidades. Gracias, Francisco. Bueno, Francisco, ahora sí vamos a nosotras con el programa. Seguimos con lo que es el galardón a la elegancia. Así que para ello nos vamos a invitar al funcionario, al arquitecto Uriel Dibule. Amigo a esta casa, que siempre de muchísima cariño nos recibimos. Y no olvido a que desde año, desde año, nos acompañe en el panel. Y mejor a su moto y al arquitecto, por favor, bienvenido. Dónde se la clave. Ahí está. Arquitecto, bienvenido. Buenas noches. ¿Alguien viene a su micrófono? Muchas gracias. Estamos muy complacidos, 20 años después, de celebrar con Francisco Ibarcúa y todo el equipo de Expomoto, año tras año, a nombre de los monosucletas antiguas de México. Muy, muy agradecidos. El gran honor que tenemos, brindado por Expomoto, de exhibir nuestras monosucletas antiguas, todos estos años, desde el año 2001, en cada edición, en las buenas, en las no tan buenas, todos estos años que se han sumado exitosamente, y por favor, gracias a mis tardes. Muchas gracias, Uriel. Realmente la mejor bienvenida que podemos dar a Comoto es este museo que está en el lobby, conformado por realmente apasionados del motociclismo, que están generando que muchas motos iban en calidad de chatarro, otros países ya tenían el valor allá, y eso ha hecho un gran esfuerzo, porque se cree en nuestro país una gran labor de restauración, un amor tremendo a la motocicleta, a las dos ruedas, y la verdad ha sido un gusto trabajar tantos años y tener esta plataforma para ustedes, Uriel. Muchas gracias. Y pues procedemos a algo tradicional ya, con su bien, el ganador de la relegancia es el premio a la mejor motuactiva a nivel nacional, segundo y tercero, por así, toda la mecánica que ha hecho el experto. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Como todos los años, las motos se someten a un concurso para seleccionar las motos más emblemáticas del año. En esta ocasión, en primer lugar y la ganadora del ganador de la elegancia está esta bellísima Trident 1969, una moto conservada, original, o la pintura original, las ciertas originales. Miguel del Valle, por favor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Curiosamente, es el segundo año, la final de las motocicletas de Miguel en primer lugar. Magnífica Red W. Ya van a traer allí, que pasan, que fiel. Entre la motocicleta. Un fuerte aplauso, señor testimonio. Segundo lugar, segundo lugar, el número de las motocicletas, la ingenuidad de la elegancia, la ingenuidad de la elegancia, de 1966, la señora de la infecleta, la que la bienvencia del ganador de la elegancia, la gran ciudad de América, la actividad de la elegancia, la que la la he visto, la que la he visto, Y en el tercer lugar, muy bonita Yamaha, G-Mars. Luis es la primera vez que participa con nosotros en el Club de Voces Antiguas. Y miren, nada más que le pasó. Su reconocimiento ganó el tercer lugar. Muy bien, en la categoría de Café Razer Diagonal Customizadas, tenemos esta bellísima DMWR-100, por favor, Sano Grandío. Pero en primer lugar, como les comentaba, la Triumph Trident es de Miguel del Valle y Miguel de Cusco. Muchas gracias. Muchas gracias. Salvo, aquí está Salvo. Salvo es el... Un fuerte aplauso para los ganadores. Este es el canal, ¿qué es lo que se llama? Y por primera vez estamos abriendo una categoría que se llama Minimotos, puesto que cada año se rescatan las motocicletas de Carabella y de Motoicio, orgullosamente mexicanas. San Francisco, las motos en las que empezamos todos en el microciclismo, cuando tenemos 6, 8, 10 años de edad. Y Rablito García nos presenta este magnífico ejemplar. Es una moto customizada, la hizo al estilo de Café Razer. Miren nada más qué belleza, qué juguetito. Hasta la muy 60ª de motocicletas antiguos, observando la escala de la moto. Está bonito. Está bonito. Gracias. Muy bien. Comoto 2019, y va a ser para David Sheper, para que le damos la bienvenida. Ahí está a nuestro escenario. Un fuerte aplauso, por favor, para recibirse. Bienvenido, ganó todo el personaje de Nanox Omodo 2019. Muy agradecido. Muy agradecido. Gracias. Muy agradecido. Leyva a Jesus. Gracias por ver el video 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 Así que muchísimas gracias por estar acá Ya estamos preparándonos para realizar este corte de la historia Gracias por ver el video 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 Y pues van a hacer las motos de exhibición que mañana van a acomodar bien Y nos vinimos a dar una vuelta aquí en la zona de las motos chinas Donde también está pues Benelli Y bueno así luce cuando cierran Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video